Hola, hola, soy Betty Villalba y con el placer inmenso de estar con ustedes les saludo para compartir la experiencia que he tenido con relación a las barras, las barras de Access Consciousness. Entonces, normalmente decimos las barras, ¿qué son esas? Unas barras así súper que vamos a empezar a hacer pilates, gym y todo el cuerpo. No, 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 nada de eso. Las barras son 32 puntos muy importantes en la cabeza, en donde el gran fundador de Access Consciousness, Gary Douglas, empezó a trabajar con el tema de tocar unos puntos en la cabeza y hacer correr las barras. De allí viene el nombre de barras. Entonces, lo que uno está haciendo es hacer correr toda la energía y remover, sacar, liberar unos implantes que se tiene de esta vida o de vidas pasadas. Entonces, ¿qué tomaría que tengas una vida con muchísimo gozo, que todo llegue a tu vida con facilidad y que sea realmente algo glorioso? Pues simple y sencillamente te invito a que te atrevas a experimentar esta terapia. Yo le llamo la terapia que tiene unas herramientas que son la máxima tecnología del alma. ¿Por qué? Porque al trabajar con este tipo de terapia llamada barras de Access Consciousness, se mueve de manera rapidísima un montón de patrones que traías en tu vida. Yo también le puedo agregar algo interesante, que es como si fuese una aspiradora, que te saca toda esa basurita mental. De verdad, cuando yo experimenté por primera vez el tema de barras, no ha sido para mí tan agradable porque no sentí demasiado. Pero la segunda vez empezó mi transformación. Y creo que esto la mayoría de la gente lo tiene desde la primera vez. A lo mejor yo porque ya tenía el conocimiento de muchas terapias y de muchas modalidades. Fue un poquito más difícil para mí. ¿Por qué? Porque tenía muchísima basura mental. Y en realidad lo que hizo Arras fue absorber, sacar, eliminar y erradicar absolutamente toda esa basura mental. Si quieres tener una vida, como dice el mantra de Access Consciousness, que todo en tu vida llegue con total facilidad, gozo y gloria, te invito a que experimentes esto. Y si por ahí tienes las ganas de ser una facilitadora y de poder enseñar a muchísimas personas esta técnica que considero maravillosa, solamente tienes que tomar tres cursos y con esos tres cursos Access Consciousness te envía todo lo que es tu paquete para que tú puedas estar enseñando. Así es que no te pierdas esta oportunidad. Y luego, luego, quiero invitarte a que puedas estar en clases conmigo. Voy a estar facilitando, haciendo barras en la ciudad de Morelia, donde estoy aquí, que es hermosísimo, que es mi lugar donde me acogió México. Y desde aquí voy a ir para estar en Madrid, voy a estar en Chile y voy a estar en Ecuador. Todo esto en este año 2017. Así es que si estás en alguno de esos lugares, o si te interesa que Betty Villalba vaya y te entregue el conocimiento de barras, solamente mándanos un mensajito aquí debajo de este video. Y para muchísima más información, visita nuestra página www.mysticalpeople.com.mx Ha sido un placer estar contigo. Soy Betty Villalba. Namasté.